Hola, soy Tonka González, tengo 17 años y juego de lateral derecho del equipo femenino de la U. Primero inicié jugando en el barrio con mis amigos, luego mi papá me inscribió en una escuela de fútbol, de barrio igual, y después fui a Santiago Morni, y ahí estuve un año, jugué cadete. Sub-17, y luego me vine a probar aquí en la U y ahí empecé aquí a jugar en la U. Primero llegué a la U por una prueba masiva, y aquí, ¿qué? Pues estuve un año entrenando, solamente entrenando y luego empecé a jugar. Y el ambiente de la U es muy bueno, el del camarín igual, mis compañeras son todas muy agradables, la gente de aquí que rodea el CDA igual, el ambiente de la U es muy diferente al equipo que yo estuve antes, entonces eso como que lo valoro mucho. Creo que soy una jugadora luchadora, voy con todo el balón, siempre trato de sacar a mi equipo adelante, y pelear cada pelota. La actitud por la que voy a cada balón, al hacer duelos con los diferentes equipos que nos toca enfrentar, siempre luchar por recuperarlo y sacar adelante a mi equipo. El contra el Colo Colo, fue un partido que íbamos perdiendo, y salimos en el segundo tiempo, así en el entretiempo, salimos todas así como achacadas, que queríamos ganar, pero la ansiedad nos ganó en el primer tiempo. Salimos en el segundo tiempo y salimos con todo, salimos a ganar, luchamos por cada balón, cada una sacó el equipo adelante, todas sacamos fuerza de no sé dónde y el partido lo ganamos. La breve temporada ha estado dura, el profe Carlos es un profe que es muy buen profe, que ha sabido llevar el equipo, que ya estamos tratando de hacer las cosas como él quiere que salgan, es un profe que tiene ganas de que salgamos campeona, con ganas de salir adelante y que siga creciendo la U. Primero que nada, ganar todos los partidos, tratar de sacar adelante este año y salir campeona. Sí, porque voy en un colegio que salgo a las 5 y media, entonces entrenamos, tenemos que ir a las citaciones a las 6, entonces yo vivo en Paine, y el recorrido igual es largo, entonces igual es difícil, pero no es imposible. Llegar lo más alto que pueda, tratar de llegar a la selección y cumplir eso. Llegar lo más alto que pueda, tratar de llegar a la selección y cumplir eso. Llegar lo más alto que pueda, tratar de llegar a la selección y cumplir eso.